Se me han robado mi carro por tres veces, ya con esta es la cuarta vez. Esta es una de las tantas quejas que ya expusieron ante la policía de San José. El día de hoy se robaron una van y quebraron cuatro vidrios de carros, pero hace el miércoles pasado quebraron siete vidrios. Y como ellos se sienten más confiados de decir, oh, pues no pasa nada, vamos a seguir haciendo lo mismo. A veces, como le digo, son los mismos carros. No puede ser posible que tantas veces se lleven mi carro, mi carro, y pues nadie no haga nada. Estos son solo dos de las decenas de residentes de los edificios ubicados en la cuadra 1900 de la calle Center Road que denuncian casos similares. La última vez que rompieron mi carro se llevaron el car seat de mi bebé. Y me dejaron todo destrozado. Tuve que pagar un deductible de mil dólares. Fueron como dos mil quinientos lo que gasté para poder arreglar el carro. Tenía una semana de haber arreglado el carro cuando se lo llevaron otra vez y rompieron el volante. Algunos inquilinos te quejan de que hay campamentos de indigentes en el área donde viven y ellos dicen que esto pudiera estar empeorando la situación que enfrentan. Hablamos con el concejal Bien Duan, quien se reunió con esta comunidad hace un año por los mismos problemas. Y entre las soluciones inmediatas propuso esta. Les podemos ayudar a ser parte del programa Neighborhood Watch o Vigilancia del Barrio. Además, Duan les pide participar de esta manera. Que vengan a la reunión mensual de la asociación del barrio para que hablen conmigo o con miembros del equipo. También dijo que la policía aumentó el patrullaje. Telemundo 48 contactó al departamento de la policía de San José, quien dijo por escrito en parte lo siguiente. Debido a que se trata de un edificio de apartamentos con muchos inquilinos, Telemundo 48 tendría que someter una petición PRA para estadísticas de robo dentro de carros, vandalismo y robos. No tenemos datos sobre cuántos reportes se han hecho dentro del complejo de apartamentos. Me preocupa por mi seguridad también, porque ahorita son los carros. ¿Qué va a pasar después? Y es que la escalada de casos de robo y vandalismo y la falta de acción por parte de las autoridades, según los inquilinos, tienen asustados a estos residentes. Es San José Flavio Lacayo, Noticiero Telemundo 48.